Análisis, opinión, debate en un espacio libre y plural. Eran tres parejas del mismo sexo que solicitaron casarse en Oaxaca. Teníamos de esos tres casos una sentencia a un juez de distrito en Oaxaca que decía que era inconstitucional ese artículo y teníamos dos que decían que era improcedente el juicio de la ANPAC. Observatorio, la agenda nacional vista por los universitarios, conduce Pedro Salazar. Domingo, 21 horas.